Resultados de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF El club de Monterrey vence al Inter de Miami en su casa y sin Lionel Messi, dos goles a uno, con anotaciones de Mexi Mesa y Jorge Rodríguez por Monterrey y por el Inter de Miami, Thomas Avilés, los rayados supieron aprovechar la ventaja de tener un hombre más. Después de la expulsión del defensor Ruiz Ochoa, con esto Monterrey se lleva una enorme ventaja al partido de vuelta debido a los goles de visitante. El juego de vuelta será el próximo miércoles 10 de abril.